YACO DJ Lorix Beat Radio 91.9 Online www.beatradio.com.ar Sorprendente Please welcome One hour of your favorite music Are you ready? One hour of your favorite music I love YACO DJ music Touring the best of the present And the future of electronic music Mixed by the one and only YACO DJ You are now listening Lovix Lovix I said I turn up move Turn up I said I turn up move Turn up I said I turn up move Hola terrícolas ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 374 De Lovix Mi nombre es YACO DJ Y como cada viernes A la medianoche Lo voy a estar acompañando Por este recorrido De 60 minutos A través de lo mejor Lo que suena Y lo que va a sonar En la escena electrónica mundial Escuchad el programa Como cada viernes En el aire De Beat Radio 91.9 Y para el mundo entero A través de BeatRadio.com.ar YACO DJ.webs.com O también puedes estar Escuchando el programa A través de mi aplicación YACO DJ Plus O una vez emitido A través de las principales Plataformas de podcast A nivel mundial Como YouTube Mixcloud Cashbox Y más Así que escuches Donde lo escuches Te invito a que compartas El enlace Para que de esa manera Más gente Pueda ser parte De esta gran fiesta De Lovix Además Si estás conectado Desde tu computadora O desde tu dispositivo móvil Puedes estar en contacto Conmigo mediante Las redes sociales Como Facebook Twitter Y más Donde me encontrás Como YACO DJ Salvo en mi nuevo Instagram Donde me encontrás Como YACO DJ Music De esa manera Nos manteremos En contacto Durante el show Ahora si No me queda nada más Para decirles Tenemos como cada viernes El honor De abrir el fin de semana En la radio Por eso la recomendación Como cada semana Es que subas El volumen Ajustes tus auriculares Porque de esta manera Damos comienzo Al episodio 374 De Lovix De Lovix De Lovix ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 C'mon, 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 c'mon I'm on a roll and ready for combat Let's play I'm on a roll and ready for combat Let's play Let's play Let's play Terricolás Hasta aquí este episodio 374 de Lobex Espero que lo hayan pasado y que lo hayan disfrutado Como lo hago yo semana a semana Y si es así, no olviden hacérmelo saber Mediante cualquiera de mis redes sociales como Facebook y Twitter Donde me encuentran como JackoDJ También pueden hacérmelo saber Mediante mi nueva cuenta de Instagram Donde me encuentran como JackoDJMusic Les aseguro que leo cada uno de los comentarios Que me dejan Si agarra este episodio empezado O simplemente quieres volver a revivir esta O cualquiera de las fiestas anteriores de Lobex Lo vas a poder hacer a mitad de semana A través de las principales plataformas de podcast Como Youtube, Mixcloud, Castbox y más Ahora si, esto ha sido todo para mi esta semana Por lo menos en radio Mi nombre es JackoDJ Y nosotros nos estamos reencontrando El próximo viernes a la medianoche Con un nuevo episodio de Lobex Hasta la próxima Chau chau I'm on the roll and ready for combat 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 Gracias.